¿Cómo respiran los peces? Es una pregunta típica de un niño pequeño lleno de curiosidad. La respuesta que los adultos suelen dar consiste en algo como es su naturaleza y biológicamente están preparados para esto. Cuando la explicación es un poco más compleja, ¿cómo reciben los peces oxígeno para sobrevivir? Entérate y descubre cómo contestar a esta pregunta con nosotros. ¿Cómo respiran los peces? No hay que ser un genio para reconocer que los humanos nos ahogaríamos si nos sumergiéramos unos cuantos minutos en el mar sin contar con algún equipamiento que nos proporcionara oxígeno de forma artificial. Lo mismo le ocurriría a otros mamíferos que habitan en la superficie terrestre, ya que recibimos oxígeno eficientemente solo si nuestros pulmones permanecen libres de líquidos con cada inhalación de aire, lo cual no es tan distinto en los peces, pese a que se encuentren en el agua. Pero entonces, ¿cómo respiran los peces sin que sus vías respiratorias se carguen de fluido? Aquí es donde el proceso se vuelve interesante. Los peces no tienen pulmones, pero cuentan con mecanismos eficientes de absorción que les permiten extraer el oxígeno del agua, sin que su interior se llene de líquido. Las branquias, ubicadas comúnmente en ambos lados de la cabeza, esas laminitas que se contraen como si se tratasen de unas compuertas, son las responsables de ejecutar esta extracción en un medio tan extremo, pues el agua es 800 veces más densa que el aire. Al ver a los peces, notamos que abren y cierran la boca con frecuencia. Esto lo hacen para dejar pasar un poco el agua, bombearla y desoxigenarla mediante las branquias. Cuando sus bocas se cierran, es cuando una pequeña cantidad de líquido pasa a estos órganos, en los que el pez aprovecha el limitado porcentaje de oxígeno disuelto en su hábitat natural. En su curso, el oxígeno se traslada a la sangre, viaja a las células y se distribuye por todo el cuerpo mediante el bombeo del corazón. Durante este proceso de respiración celular, se produce además dióxido de carbono, el cual es eliminado con el mismo mecanismo para evitar la intoxicación de estos vertebrados. Básicamente, las branquias o agallas sirven como filtro y a la vez de pulmones, a fin de que se produzca la función respiratoria. ¿Conocías estos datos? ¿Sabrás ahora contestar a la pregunta? Suscríbete a nuestro canal y sigue conociendo los misterios del mundo animal con nosotros.